Ayer mismo, antes de irme a dormir, hice una encuesta en Twitter en la que os preguntaba si preferíais un... Bueno, espérate, en realidad no fue ayer, en realidad ha sido hoy, ¿no? Porque si la encuesta la he hecho más allá de las 12, ya no es ayer. Bueno, sí, da igual, tío, si es que coño, no puedes empezar un vídeo así, explosión. Si empiezas un vídeo así, la peña no se va a quedar a verlo, si es que das asco, tío. Vale, no importa. Hace unas horas os hice una encuesta en Twitter en la que os pregunté si preferíais un M3 E92 100% de casa, como el que estáis viendo, o un M3 GTR E46 modificado tal y como estaba en Need for Speed Most Wanted de 2005. 5, eso sí, siempre y cuando sea para utilizarlos en un Need for Speed. En la vida real supongo que la encuesta hubiera variado un poco, porque a lo mejor a la peña no le gusta llamar tanto la atención y tal vez se decantarían por el E92, pero lo que está claro es que para dentro de un juego como el Need for Speed, la opción más seleccionada sin dudas es el M3 GTR E46 del Most Wanted de 2005. Y yo si pudiera seleccionar que no he podido votar, porque al final, joder, es mi propia encuesta y no me dejan, he de decir que sí, para dentro de un Need for Speed hubiera elegido también la opción del E46 y es que, joder, al final se trata de un coche legendario, un coche que nos ha marcado a todos y es parte de mi infancia, por lo que si me das a elegir entre uno u otro, pues bueno, prefiero evidentemente el E46 que un E92 de serie, que, bueno, sí es un coche muy guapo evidentemente, pero tampoco tiene mucha gracia, ¿no?, para utilizar dentro de un juego. Pues bien, si vosotros queríais un E46, joder macho, a ver si lo he dicho, el Tito Explosion, el Tito Explosion os da un E46. Gracias a los mods, hoy estamos en Need for Speed Hot Pursuit de 2010, preparados para montarnos una vez más en este icono de los videojuegos. Tenemos varios colores a seleccionar, aunque he de decir que todos son blancos, aunque en distintos tonos. Bueno, yo no sé cuál es el más realista, así que me voy a decantar por la primera opción y vamos a competir ya mismo. Estamos en el modo de juego de Hot Pursuit, eso quiere decir que habrá policías, habrá de todo, van a ser hostias por todos lados, creo que es lo más adecuado cuando vamos a utilizar un coche como este. Y como ya sabéis, yo soy muy de contradecirme. Pues bueno, en el día de hoy ya os digo que no estamos ante una excepción. Y es que sí, efectivamente, si me das a seleccionar entre un E92 y un E46 GTR modificado como el que tenemos, pues sí, me voy a decantar por esta opción siempre y cuando lo vayamos a utilizar en un Need for Speed. Ahora bien, no es el Need for Speed adecuado y si estuviéramos jugando al Hot Pursuit, yo solamente os digo que este es el último coche que seleccionaría. No me gustaría para nada que introdujeran este coche en la remasterización, por suerte no está, y en principio no va a estar nunca, pero espera un momento. Y si a Need for Speed le da por intentar sacar dinero a la peña metiendo DLCs de leyendas, metiendo tuning y demás, sí, efectivamente, acabarían con la esencia del Hot Pursuit y con ello acabarían con mis ganas de vivir. La verdad es que me daría muchísima rabia, tío. Hay que saber cuándo seleccionar este tipo de coches y claramente en un Hot Pursuit no queremos esto. No lo queremos para nada. Es curioso y agradezco que esté en los mods. Y de hecho, fijaos si me da ilusión el hecho de que esté, que le estoy dedicando un vídeo. Pero ya está, que no sea nada oficial, porque sí, puedo sonar un poco asqueroso, puedo sonar a Explosion, tío, pero es más contenido. Si es más contenido, pues deberías de alegrarte, ¿no? No tiene sentido que no quieras que esté más contenido en un juego. Si es que es todo lo contrario a lo que la peña busca. La peña busca muchos coches y encima, si son coches que le gusta a la gente, pues mejor que mejor. Sí, en eso estoy de acuerdo, pero hay una cosa que es muy importante, que es la esencia. O sea, a mí si me haces aquí un vómito de contenido de coches de todo estilo, me metes a lo mejor un 206 del Underground también, pues te digo, oye, respeta el Hot Pursuit igual que el Hot Pursuit, te respeta a ti, que él no se merece eso. Si me vas a meter contenido, me metes unos buenos Ferraris, creo yo, que sería lo suyo, ya que no teníamos Ferraris en el 2010, porque Need for Speed no tenía las licencias. Y si los Ferraris no te gustan y quieres añadir otro tipo de contenido, pues bueno, me puedes meter quizá clasicazos, como podría ser ahora mismo, se me está ocurriendo, un Mercedes CLK GTR, me pega que un CLK GTR esté en este juego. O me puedes meter, yo qué sé, un 911, 996, por ejemplo. Tampoco es ninguna locura, es un muy buen deportivo. No es de lo mejor del mundo, viendo el material que tenemos en el juego, pero supongo que estaréis de acuerdo en que es un coche que cuadra bastante bien con la estética de este Hot Pursuit. Y bueno, no os he dicho esos ejemplos, pero evidentemente hay muchísimos más coches que podrían estar aquí y que, bueno, no van a estar nunca, como por ejemplo, yo qué sé, ahora otros se me están viendo en la mente. El Maserati MC12 o el Lexus LFA, todos esos son coches que aquí me cuadrarían y me gustaría incluso que estuvieran antes que un E46 GTR como el que estamos utilizando o ya no un E46 GTR. Si me metes, por ejemplo, el Z4 del Shift 2, aquel Z4 de la GT3 y demás, pues lo mismo, desentona mucho, tío. Aunque sea un coche muy respetable, que desde luego lo es, no es un coche digno para un Hot Pursuit. En un Hot Pursuit tiene que haber super deportivos de lujo y todos ellos de casa y debe de ser una estampa muy bonita el hecho de ver tu Alfa Romeo 8C competición y compitiendo contra un Maserati Gran Turismo al lado del mar y ya está, ¿sabéis? No creo que la esencia del Hot Pursuit deba de salir de eso, porque si sale de eso ya no es un Hot Pursuit, ya es otro Need for Speed. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Y luego, por otro lado, me puedo seguir contradiciendo, no os preocupéis, que ya sabéis que a mí esto se me da muy bien. De nuevo, ¿recordáis lo que he votado, verdad? Sí, prefiero el E46 este que estáis viendo. Pues bueno, si la pregunta fuera para tenerlo yo en la vida real, quizá hubiera seleccionado la otra opción. Es más, definitivamente hubiera seleccionado la otra opción. Este coche me molaría, me molaría tenerlo en el garaje, no te lo voy a negar, joder. Está muy guapo el E46 este modificado, si es que tienes una pieza de museo en tu garaje y a lo mejor una vez, cada tres meses, sacarlo a pasear. ¿Alguna quedada a lo mejor siempre puede llevar la atención? Bueno, sí, está bien, pero si yo voy a utilizar un coche de diario, olvídate de E46, olvídate de movidas, que yo quiero mi M3 E92 con su buen motor V8, que pasa desapercibido, pero cuando me hace falta rendimiento, pues bueno, lo ofrece sin problemas y lo más importante, sin llamar la atención. En cuanto a la carrera esta, pues bueno, me he comido un bloqueo y... y ya, ¿no? Sí, en verdad, ya está, nada más. Buena carrera, ha sido entretenida, joder. Bueno, ha sido una carrera muy aburrida, pero bueno, es que, joder, ¿qué queréis? Es el M3 E46 del Need for Speedless Wanted, está acostumbrado a esto. Como no me vengan bombas nucleares, ataques napalm y todo este tipo de cosas, voy a conseguir ganar todas estas pruebas sin ninguna dificultad. Y así como habéis visto, me he dado un paseo por Secret County y no he visto ni rivales y apenas he visto policías, increíble. Bueno, vamos a competir en otra carrera más, también en este modo de juego, en el modo de juego de Hot Pursuit, y a ver si en este caso se pone esto un poquitín más complicado. Ya son las 9 de la noche en Secret County, se prevé tormenta en las próximas horas. De hecho, yo diría que incluso... Y hay algún que otro rayo, ¿verdad? Parece que hay algún que otro rayo. Tiene pinta de que es el comienzo de una tormenta eléctrica lo que estamos viendo y nosotros, como veis, estamos a lo nuestro. Nosotros siempre liándola, independientemente de la hora, independientemente del clima, siempre hay un policía detrás nuestro, no sé cómo cojones lo hacemos. En cuanto a rivales tenemos un Audi TT RS, también tenemos un Maserati Gran Turismo, aprovechando que hemos nombrado el Gran Turismo antes, pues mira, vamos a competir contra él. Y desde la América más profunda tenemos un Dodge Challenger y un Chevrolet Camaro. Bueno, de América también nos llega este Shelby GT500. No me mola, ¿eh? No me mola nada el hecho de que esté este Shelby por aquí. La última vez que con este coche me la piqué contra un Ford, me salió bastante mal. Aunque bueno, sí que es cierto que el propietario del Ford me trucó el M3, no sé si lo recordaréis. Malos tiempos aquellos, ¿eh? Menos mal que luego se hizo justicia y terminé recuperando mi coche. Y a ver si... Bueno, 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 la que se ha liado. Iba a decir, a ver si se pone por detrás este señor que le voy a enchufar unos clavos. Pero, ¿qué va, tío? No ha habido ninguna mínima posibilidad de enchufarle clavos. Porque creo que se han chocado mis rivales contra el bloqueo, pero es que él también se ha chocado contra el bloqueo. Impresionante. ¿Metemos...? Ah, da igual, demasiado tarde. Iba a decir, ¿nos metemos por el atajo? Bueno, no pasa nada. Vamos a ir por el camino normal y ya estaría. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa, crack? Mira, mira, que es él... Hostia, pensaba que era el Carbon Motors, pero no, no, no. ¡Tío, por mirar atrás, coño! Pero el Notas se ha salido del mapa incluso, ¿eh? ¡Ostras! Vale, tenemos una piquedita interesante ahora porque me va a tocar remontar todo. Ahora oficialmente soy el último... ¿Te lo comes? No, no se lo zampa. Un poquito ha faltado. El otro día vi en la vida real una banda de clavos. Había un bloqueo y el Notas tenía una banda de clavos en la mano por si acaso alguien se escapaba. Y dije, hola, qué guapo, tío, ¿me dejas tocar? O sea, a ver, no tocar en el sentido de claverme la mano, pero sí en plan... A ver, está afilado, ¿de verdad? Simplemente por curiosidad. Bueno, evidentemente no le dije nada porque le digo eso y a lo mejor me hacen un control de alcoholemia. Pues bueno, finalmente nos ponemos en primera posición. Espérate, voy a intentar alejarme un poquito. Y esto para ti. Ahí estamos. Gracias al Nitroso hemos sacado distancia al Maserati. Y aunque mis rivales son la policía, en cierto modo estos pilotos también son mis rivales. Así que si también se comen los clavos no me va a dar rabia ni mucho menos. ¡Hostia! No me esperaba aquí esto. No me jodas, tío. No me jodas. No estaba atento, ¿eh? En el minimapa en principio se ven los bloqueos, pero no estaba mirando el minimapa. Joder, me he empanado. Bueno, pues gracias a que estoy en modo empanadilla, la carrera está siendo interesante. Ya es que nos colocamos en primera posición, al instante volvemos a perder posiciones y así estamos una y otra vez. Me gusta, me gusta. Sí que es cierto que cuando quede un kilómetro me gustaría que no se me complicara tanto el tema. Tenemos un patrulla nuevo por aquí cerca. En principio... ¡Uy! Sí, sí, justo al realizar esta horquilla. ¡Madre mía, tío! Oye, pues gracias. Gracias a ese toquecito estoy haciendo un derrape de la hostia. Y aquí tenemos un policía nuevo que es... A ver qué máquina es esa. ¡Coño! Un XKR. Bueno, pues tenemos un coche que creo que es bastante equilibrado para la policía. Evidentemente ofrece un rendimiento de la hostia como buen XKR, pero es que encima es corpulento. Por lo que si te tiene que meter un golpe, te puede destrozar al igual que casi me intenta destrozar este. Al igual que... ¿Cómo le voy a destrozar yo? A tomar por el culo, tío. ¡Qué pesado iris! ¡Hala! Un GT500 menos. ¡Me darían 6 kilómetros! ¡Ja, ja! No puede ser, tío. He reaparecido mirando la furgonetilla esa. La Chevrolet. Y como consecuencia me he comido la casa de alguien. Vale, pues de nuevo nos va a tocar remontar. ¿PM? No, creo que no. ¡Hala! Usamos inhibidor y a tomar por el culo. A este lo destrozamos. Y de nuevo, una vez más, yo creo que por 25ª ocasión en esta carrera estamos en primera posición. Y supongo que de nuevo volveremos a perder este puesto porque ya veo que es lo que toca. Tío, respétame. Yo también tengo los mismos colores que tú. Parezco un coche de policía. Es verdad. Nunca me lo había planteado. Pero en cierto modo, los colores del M3 E46 de Need for Speed Most Wanted son los colores de un coche de policía. Yo creo que si en la época hubieran pensado este razonamiento que os acabo de comentar, es bastante probable que hubieran elegido otros colores. Menos mal que no lo pensaron. Menos mal que tienen una mente de persona normal y al final dejaron estos colores porque creo que les sienta muy pero que muy bien a este E46. ¿Utilizamos clavos? Pues claro. Ahí está. Por un momento pensaba que no se lo comía, ¿eh? Creo que se han zampado los clavos con la rueda de delante a la derecha. Y lo que os digo, ha ido muy apurado. Bueno, queda menos de 2 kilómetros. Ahora es cuando sí que sí. Me interesaría no chocarme con nadie. Me interesaría que no se me liara esto. Que si se me lía porque ha habido un momento que no sabía si escoger el atajo o no. Si no me hubiera metido por el atajo, ahora mismo me estarían adelantando. Y si me hubiera enterado un poquito más tarde de este atajo, me hubiera chocado con la parte central y sería último. Pero bueno, hemos actuado bien. Así que, primera posición. Y esta carrera sí que es verdad que ha sido algo más entretenida que la primera que hemos hecho. Aunque bueno, me parece bien porque al final la primera ha sido más rollo explicación. Y la segunda ya hemos ido de lleno a la acción. Así que bueno, ya sabéis. Si buscáis carreras interesantes, tenéis que ser malos como he sido yo en esta segunda carrera. Y gracias a eso he estado tensísimo a lo largo de todos estos 4 minutos con 27 segundos. Muchísimas gracias a todos por ver este vídeo. Si os ha molado, ya sabéis. Lo que os digo siempre, podéis dejar un buen me mola. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós.